Hola mis amigos y amigas de YouTube, ¿les gusta cómo se ve eso? Sí, se ve padre, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Bueno, yo soy... Chivatita del canal M.A.C.T.A.P.A.N.1124 O que sepan en su 24 Y este video está dedicado para... Para... Paulina Saravia Me pide un video de la rutina en la mañana a mis hígotos Pero no, solo uno está despierto Y es Katia Pérez Porque Paulina ya está dormida Recuerden, si alguien más quiere más videos dedicados Saludos, recomendaciones Comente abajo Y le mando un saludo a El Mundo de Paulina y Destroyer Y bueno Katia ya está aquí Empecemos Primero levanto a Katia Me quito esto Y... espéreme Ya está Bueno Ahora voy por talco Bueno Tengo talco Y yo nada más en la mañana le doy agua No le doy en la noche Le doy en la noche la leche Porque La leche Se los hace dormir Entonces prefiero que la mañana tomen agua Para que no estén De cómo van a hacer dormir Luego le quito mi ropita Mi ropita Y le pongo talco Ahí está Y ustedes dirán ¿Qué es esa maleta que está con Katia? Es una maleta de ropa Y cosas Y voy a poner hoy este puño Y... Este vestido de rojo Y guardo el chupón Es de un juego de doctora Que he tenido Como a los 5 años Esperen Es que cuesta el trabajo poner este Porque es como Conciblar Con lo que se lo hice Es una calceta De cuando yo era súper súper Lúper chiquita Tenía como 3 Pero se quedó acá Porque nunca saqué Lo de mis calcetas Y le pongo su ropa Ahí está Bueno Ya Acá se lo estoy poniendo Ya Ya Ese es un moño Y bueno Este es el vestido Es un vestido rojo Así Rojo Vino Con este Entonces la voy a sentar un momento Y ahora Le voy a dar agua Voy por un mavero Y ya se lo puse Es un mavero De una De mis muñecas Y cuando era muy chiquita Ya está No, no voy a dejar esto No, no voy a dejar esto Ahorita lo leo Y le voy a quitar el babel Y ya quedó Y bueno Esta es la rutina De la mañana De mis higotos Y este video Estuvo hecho Como dice en el título Para Paulina Paulina Y bueno Bye 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 Muchas felicidades Chau